Siempre va a querer satisfacción, la carne siempre va a anhelar los placeres, pero una de las cosas que dice el Espíritu Santo no satisfará los deseos de la carne, ahora ¿por qué? Porque el deseo de la carne dice que es contra el Espíritu, la carne siempre se va a rebelar contra el Espíritu. Y cuando nosotros, hermano, cuando nosotros satisfacemos los deseos de nuestra carne en pocas palabras, nos estamos rebelando contra el Espíritu Santo. Ahora el Señor viene y dice, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Ahora mire lo que sucede. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí. Hermanos, eso es una lucha. El Espíritu Santo a diario queriendo que nosotros agrademos a Dios, que nosotros honremos a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también se levanta la carne, ¿para qué? Para que nosotros la satisfagamos a ella, para que nosotros hagamos lo que ella quiere, y no lo que dice el Espíritu Santo. Y es una lucha a diario que tenemos en nuestra vida. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios, que el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Miren, así como el Espíritu Santo se opone para que nosotros no le fallemos a Dios, también la carne se opone para que nosotros busquemos las cosas del Espíritu. ¿Sabes? Cuando la palabra del Señor dice que la carne se opone al Espíritu, se opone en muchas cosas que como cristianos deberíamos de hacer a diario en nuestras vidas. Y una de las cosas, hermanos, y ustedes sabemos que es la oración, que es la palabra de Dios, que es estar mostrado delante de Dios, y muchas veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque la carne no le gusta las cosas del Espíritu. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sentido aquel anhelo en nuestro corazón y decimos, vamos a buscar de Dios, vamos a ayunar, vamos a buscar su presencia, voy a leer la palabra de Dios, voy a orar. Muchas veces solamente se quedó en un pensamiento, ¿por qué? Porque la carne se opuso que nosotros buscamos las cosas del Espíritu. Si nosotros analizamos, ¿cuándo fue la última vez que abrimos la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leímos la palabra de Dios? Si no hemos leído la palabra de Dios, déjeme decirle que es porque la carne se está oponiendo, porque sabe, la carne sabe el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios, cuando nosotros nos llenamos con la palabra de Dios, la carne sabe el poder que tiene la palabra en nuestras vidas, y por eso se opone. La carne se opone, ¿por qué? Porque también sabe el poder de la oración en nuestras vidas, porque entre más oración hay en nosotros, hermanos, más vamos a vivir en el Espíritu, que en lugar de estar satisfaciendo los deseos de la carne, y por eso es que los dos se oponen. La carne se oponen, la carne se oponen, la carne se oponen al Espíritu, que nosotros no busquemos su presencia, que nosotros no le adoremos, que nosotros no le damos la palabra, que nosotros no ayunemos, que nosotros no haremos, ¿por qué? Porque la carne sabe que si nos llenamos mal del Espíritu, vamos a agarrarnos a Dios, en lugar de estar satisfaciendo los deseos de la carne. Y también el Espíritu Santo se opone, cuando nosotros no le queremos fallar a Dios, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, no hagas eso, eso no le agrada a Dios. Y el Espíritu Santo se opone, ¿para qué? Para que nosotros no vengamos y satisfaciendo los deseos de nuestra carne, ¿por qué? Porque entre más le fallamos a Dios, entre más satisfaciendo los deseos de la carne, más vamos a ir perdiendo la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces el Espíritu también se opone que nosotros vengamos y satisfaciendo los deseos de la carne. Esa es una lucha diaria en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, dice, para que no hagan lo que quisieres, oye a mí, para que no hagan lo que quisieres, o sea que cuando nosotros queremos...